Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Mari. Una vez más, hoy les traigo una riquísima receta de pollo, ¿cómo se podría decir? Al estilo javachi, más o menos, pero en mi estilo, ¿verdad? Bueno, es en mi estilo, pero más o menos es el mismo sabor de allá y les voy a enseñar cómo prepararlo. Es súper, súper rico, les va a encantar. Tiene que quedarse para este, para mirar todo el proceso, ¿verdad? Conmigo. Acompáñenme, acompáñenme. Y también antes de que se me olvide, no se le olvide suscribirse, compartir mi video y dejarme por ahí algún comentario. Déjenme un comentario, ¿le gustó o no le gustó? Hágalo. Y este, bueno, ¿qué le parece si vamos a comenzar? Vamos. Bueno, aquí tengo los ingredientes para este pollo, vamos a decir, marinado, ¿verdad? Este, al estilo javachi. Bueno, aquí tengo yo, a cuatro piecitas de pollo, de pechuga de pollo, sin hueso ni nada. Ahorita les voy a quitar lo que es lo gordito, mire, usted lo encuentra así y traen los gorditos. Algunas están más grandes, otras más pequeñas. Yo, porque mi familia, hoy en la noche vamos a hacer muy poquitos, vamos a hacer solamente dos adultos y los niños pequeños. Entonces yo voy a usar esto. Si usted va a comer como más personas, pues obviamente ponerle un poco más de pollo, ¿verdad? Ahí ya es como usted quiera. Voy a estar utilizando a pimienta negra molida, a salsa soya, ajo, y mantequilla y aceite. Esos son los ingredientes que voy a estar necesitando. Y aquí lo primero que voy a comentar es a quitarle a mi pollo. A mí en lo personal no me gusta lo gordito. Esto ya es opcional de usted, ¿verdad? Yo trato de quitarle lo más que puedo, ¿verdad? Todo lo gordito. Este, no pienso que sabe bueno para mí, para mi familia, no pienso que es bueno. Este, pero eso ya es opcional. Eso ya es opcional de usted. Este, bueno, quiero dar gracias a las personas que han compartido mis videos, al señor José, muchas gracias. Gracias a mi amiguita Mari, muchas gracias a otras personas que no conozco, ¿verdad? Muchas gracias. Dios les bendiga. Les agradezco mucho su apoyo. Es bien importante para mí este, que ustedes este, me ayuden a compartir, ¿verdad? Porque esto yo no lo haría yo sola. No lo podría hacer yo sola. Bueno, pues, ya le retiré todo lo que era, lo gordito. Ahora es partirlo. Yo lo voy a partir así en cuadritos. Cuadritos así, ¿verdad? Más o menos de una, una, dos pulgadas de largo y ancho. Más o menos. Todo lo vamos a partir para llevarlo a una cazuela. También va a necesitar, pues, una cazuela, este, la que usted prefiera. De preferencia que no se peguen las cosas. Este, yo le recomiendo por ahí en mi tienda. Tengo algunas, este, cazuelas muy buenas. Este, se las recomiendo. Vaya a buscarlas allá abajito. Lo voy a dejar en la descripción. Este, bueno, ya tengo mi pollo. Ahora vamos a ir a la cazuela, ¿verdad? Vamos a mirar allá. Aquí en mi cazuela le voy a poner el fuego, este, mediano. Porque mi cazuela no permite tener el fuego tan alto. Entonces, este, un fuego mediano es suficiente para mi cazuela. Ahí ya está caliente. O sea, ya le puede poner el aceite. Aceite le voy a poner así, que son más o menos tres cucharaditas de aceite. Mi cazuela, le repito, no necesita mucho aceite. Si la de usted no es tan buena o se le pegan las cosas, póngale más. Mi aceite ya se empieza a sentir caliente. Le voy a agregar el pollo. Ay, con cuidadito, no se me queme. Y yo aquí le voy a poner, le voy a sazonar con mi cimiento. Así, que se mire, este, como, como bien regadita la pimienta en todos mis pedacitos, ¿verdad? Y al igual voy a hacer lo mismo con mi ajo. El ajo también va a ir rociado. O sea, si usted no tiene, si tiene como yo que tiene la capadera así, agarre con su mano. Y lo va a rociar, así. Rociado, ¿verdad? Y ya, así. Y lo vamos a dejar, este, reposar un poquito. Y lo vamos a voltear. Y le vamos a hacer el mismo procedimiento por el otro. Como puede mirar, no le estoy agregando sal. Porque mi salsa soya ya tiene bastante sal, entonces no le voy a poner más sal. Lo voy a voltear para sazonarlo del otro lado también. Aquí yo no lo voy a tapar porque no quiero que se me, que se secosa y se salga todo el líquido del pollo. No quiero sacarle el agua. Cuando usted lo tapa, le está estirando el agua al pollo. Lo está dejando seco. Entonces no lo tape, no lo tape. Déjelo así destapado, por ahorita. Si no lo va a dejar seco, le va a quedar seco. Vamos a hacer lo mismo. Lo mismo. Y lo mismo con el ajo otra vez. Si usted nunca ha cocinado, nunca ha tenido ni siquiera las manos en el fuego, no se preocupe. Yo le voy a enseñar a cocinar. Yo le estoy enseñando... Esto es para principiantes. Esto es para principiantes que no saben cocinar nada. Entonces esto es una forma que usted puede aprender muy fácil. Que no se preocupe porque no saben. Es bien económico. Miren, los ingredientes usted tal vez ya los tiene en la casa. Debe subir un poquitito el fuego nada más para que se me secosa más rápido. también no quiero que se coza quiero que se como se dore un poquito mi pollo y solo le estoy dando una vueltita que ya se miraba ya se secó toda la agua y solamente le voy a dejar un ratito mas este es bien rapido de preparar bien bien rapido no tengo ni siquiera 5 minutos ya está agarrando el color que yo quiero que tenga mi pollo no lo quiero bien tostado o dorado sino que solamente que tenga el color que yo quiero mas o menos y ahora le voy a poner mantequilla lo voy a poner con esta quesadita que sean 3 quesaditas así que peceadito le voy a poner la mantequilla la mantequilla le ayuda a quedar este pollo bien jugoso bien bien rico es bien importante ponerle mantequilla al pollo cuando es así de este así como este guisado o dorado como se lo quiera llamar es bien importante porque le voy a guardar todo el fuego ahora si le voy a poner la salsa soya le voy a ir echándole poquito a poquito le voy a echar dos cucharitas la verdad yo nunca lo mido yo nunca mido mi salsa y aquí le voy a bajar lo mas bajito que pueda mira como se va a mirar mi pollo le voy a bajar lo mas bajito que pueda y ahora si lo voy a tapar por unos 3 o 4 minutos 3 o 4 minutitos para que el pollo se para que toda la salsa se integre en nuestro pollo y se selle aquí ya le bajé lo voy a tapar vamos a esperar que que todo el nuestra salsa se integre en el pollo y ahorita les enseño ya este que ando este listo ok bueno aquí ya lo dejé como 3 minutos este ya le voy a apagar y ya quedo nuestro pollo ya esta listo aquí ya nada mas lo voy a servir lo voy a servir lo voy a servir en mi plato y mire y a comer mire así es como yo lo sirvo así con mi arroz mi pollo encima esta super rico mire que delicia verdad y bueno aquí lo que le quiero enseñar es mi pollo verdad así entonces queda bien bien rico el arroz le da un un sabor muy bueno bueno lo invito a que se quede aquí a que bueno no que se quede de verdad lo invito a que comparta mi video a que se suscriba suscríbase si todavía no lo ha hecho suscríbase comparta mi video y por favor éste déjeme un comentario lo que sea no somos perfectos ni queremos ser perfectos verdad pero podemos mejorar podemos mejorar mucho y bueno me encantaría que usted me dejara un comentario lo que usted lo que usted piense de mis videos verdad bueno por ahí éste busque mi vídeo del del arroz frito arroz frito éste por ahí ya lo tengo en mi página vaya a buscarlo y también pues también lo invito a que vaya a visitar mi tienda para encontrar todos los productos a extras que tengo por ahí éste vaya a mirar aquí abajo le dejo el enlace y todo verdad también vaya y búsquenme en mis redes sociales facebook como marilauer a instagram marilauer12 y pues obviamente aquí en youtube verdad bueno éste cuídense me mucho dios me los bendiga y nos vemos pronto en otro vídeo bye y 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